Siempre que te pregunto ¿Cuándo, cómo y dónde? Siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperando Y yo, contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo, desesperando Y contestando Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto Que cuando, cómo y dónde Siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperando Y yo, desesperando Y yo, desesperando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú, desesperando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo, desesperando Y yo, desesperando Y yo, oí, contestando ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás